para los que pensaban que black to rock estaba fuera completamente hasta el día de hoy con todo y algunas recurrentes modificaciones continuamos al pie del cañón para que todos ustedes bandita conozcan de todos aquellos festivales que se van realizando en nuestro país y por supuesto si tienen la oportunidad le caigan para que disfruten de sus bandas favoritas pero sobre todo conozcan una que otra que les mueva el tapetillo y la comiencen a seguir porque para aquellas viejas y nuevas generaciones en la música también aplica la de siempre hay un roto para un descosido así que en esta ocasión y como apenas se diera a conocer este 20 de noviembre les comento que os atraerá una edición más del vive latino el festival más importante del centro del país a realizarse para el 14 y 15 de marzo en el foro sol de la ciudad de méxico con más de 80 bandas y artistas en escena que a continuación y de manera general se los vamos a ir mencionando y una vez que se ven los horarios y días estaremos realizando un programa más a mayor detalle con algunos de los más relevantes pero por lo pronto comenzamos por orden alfabético con 31 minutos una de las agrupaciones infantiles que más corazones ha conquistado en latinoamérica al mantener vivo a nuestro infante interior all the witches desde nashville arribará por primera ocasión al festival con muchos de los elementos que marcaron el alma del rock amber lucid méxico dominicana con apenas 18 años de edad que encontró rápidamente las texturas musicales en lo más profundo del indie y el r&b teniendo su primera participación en el vive latino andrés calamaro parte esencial del rock latino por sus canciones que son verdaderos signos para sus seguidores y que llegará con álbum bajo el brazo por segunda vez al festival armando palomas con casi 30 años de trayectoria musical y siendo una de las figuras más emblemáticas del underground mexicano también estará por segunda ocasión en el vive latino axel catalán desde michoacán y por primera ocasión pisará el escenario del vive latino para dar cátedra de su demoledora capacidad lírica babasónicos luego de poner a tope el auditorio nacional y girar por el país con el show de todos los shows regresa al festival para seguir portando la corona como grupo extranjero con más participaciones batallas de campeones un espacio en el que los mejores exponentes del hip hop librarán las mejores batallas líricas dentro del festival versuit con tres décadas de trayectoria regresarán por quinta ocasión al vive latino con un recuento de sus mejores temas bisnaga con dos discos duros y directos en su haber el cuarteto madrileño es una prueba de que el rock está más vivo dando muestra de ello en la edición 21 del festival black pumas un soul apasionado y de espíritu tremendamente contemporáneo que por primera ocasión se escuchará en una edición del vive latino brati con apenas 16 años de edad y desde culiacán llegarán al vive latino estas tres chicas que toca el alma con su lírica nostálgica y su sonido que viaja del pop al garage carlos adnes por segunda ocasión se presentará en el festival con sus frecuentes cruces de género y mezclas para poner a bailar a los presentes carlos vives con dos latín grammy y dos grammy llegará por primera vez al vive latino con su propuesta de pop rock con tintes vallenatos charles ames una de las figuras más aclaudidas del nuevo rap mexicano que hará presencia en el festival por primera ocasión chetés uno de los rockeros más queridos de la escena con un público adicto a sus entrañables letras y su inconfundible voz que por quinta ocasión estará en el vive latino chico trujillo combo cumbiero y maestros de la cumbia chilombiana que le han dado varias veces la vuelta al mundo con su sabor y cadencia regresando por segunda vez al festival cuarteto de nos con casi 20 álbumes publicados desde 1984 llegarán al nivel latino con jueves el más reciente material lanzado en este 2019 cultura profética agrupación puertorriqueña que ha llevado muy en alto la bandera del reggae dándose siempre la oportunidad de mezclarlo con músicas tan diversas como el jazz y el rock damas gratis agrupación de cumbia villera comandada por pablo lescano que llegará al festival con un álbum muy singular bajo el brazo desorden público después de 13 años los originarios de venezuela volverán a pisar el escenario del vive latino para pasar una noche inolvidable con su público mexicano disidente con 20 años de carrera y directamente desde guadalajara estarán presentes por cuarta ocasión sobre el escenario con todo el poder que los caracteriza de ld considerados como una de las más importantes bandas del país tendrán su novena participación en el vive latino duki directamente desde argentina arribará al festival con su trap contemporáneo siendo una de las grandes revelaciones con apenas dos años de trabajo el maverick uno de los artistas poco convencionales que a fuerza de sinceridad se abren camino rápidamente dentro de la escena musical el poder del barrio teniendo la fusión como bandera y una década de trabajo los originarios de ciudad de méxico estarán en el festival presentándose por primera ocasión elefantes considerados como parte del movimiento que renovó la canción española a finales de los 90s llegarán por primera vez al vive latino el y guerra una de las artistas más queridas del festival regresa a los escenarios del vive latino por novena ocasión y esta vez con uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera fangoria con 30 años de trayectoria estarán presentes en el festival con los clásicos que dejaron huella en más de una generación feria de frescos una de las más jóvenes revelaciones del reggae y el ska pisará el vive latino para probar suerte por primera vez en méxico flor amargo con un estilo muy propio y en activo desde hace una década llegará por primera ocasión al vive latino para contagiar a todos los presentes con toda su buena vibra francisca valenzuela con un sonido que retoma las texturas del jazz para conjugarlas con la elasticidad del pop volverá a cautivar a todos los presentes en el vive latino 2020 jera mx uno de los raperos más importantes de la escena actual mexicana que arribará como siempre con su mensaje positivo e inspiración para todos sus escuchas girl ultra con una trayectoria breve pero enérgica llegará con su propuesta r&b para sorprender a todos los presentes de la edición 21 del festival golden ganga gol de agrupación de zapopan que fusiona diversos géneros musicales aunque se les ubica dentro de la escena de reggae mexicana guns and roses una leyenda viva con 35 años de trayectoria que sacudirá el foro sol con su poder y sus clásicos en la edición 2020 del vive latino gustavo santa olaya hará una parada en el festival para dejarnos escuchar parte de su gira actual que va desde el tango hasta bandas sonoras para videojuegos amak casim con dos producciones y desde la comunidad de los series en sonora llegarán por primera vez al vive latino para seguir proyectando los valores y cultura de su pueblo indios considerados por adrian de babasónicos como una de las bandas más promisorias llegarán al vive latino con sus tres álbumes de estudio jupiter and august con una increíble fusión de rock funk y ritmos de su región pondrán a bailar al público del festival tal como lo han hecho en otras partes del mundo kiari pamiu pamiu una de las figuras más destacadas del j-pop que por primera ocasión representará al género en el vive latino la bruja de texcoco propuesta que toma como punto de partida el son llevándolo a las profundidades de la melancolía con la que buscará apoderarse del vive latino por primera vez la doble a una de las bandas que más directamente abordan las problemáticas sociales llegarán al festival por primera vez directamente desde colombia la garfield agrupación que salta y fluye del jazz al soul y del funk al rock de manera natural a lo largo de siete años de arduo trabajo dando importantes pasos en su carrera leyva consolidado como uno de los referentes obligados de la canción española desde 2012 pisará al vive latino por primera ocasión y los jesus estará por tercera ocasión en el festival siendo una de las agrupaciones más importantes de la escena actual los daniels con un currículo muy envidiable de presentaciones esta agrupación mexicana llegará por quinta ocasión al vive latino los tucanes de tijuana con más de 15 millones de copias vendidas en el mundo y legendarios en la música mexicana pisarán el escenario del vive latino por primera vez madame rockheimer con un aire vintage que recuerda a los musicales cinematográficos y una estética inmediatamente reconocible se estarán presentando en la edición 21 del vive latino milky chance desde alemania llegará con su folk amable y profundo que tienen un sello inconfundible y patente en sus producciones discográficas mex futura proyecto que une a dos talentosos músicos mexicanos que se reunieron para explorar nuevos matices de composición la voz de que los hijos y el dj de la banda bastón montway el más aclamado cuarteto de pop rock y proces será el encargado de llevarnos a través de un viaje profundo en esta edición del vive latino negro y las nieves de enero agrupación que pasea a sus anchas por los terrenos del folk el bolero el tropicalísimo brasileño y los sonidos michoacanos norte con una décima participación pondrán a bailar a cualquiera con su dosis de música norteña y electrónica odio a botero polémicos de humor agrio y con un sonido que deambula entre el punk y el hardcore llegarán desde colombia a este festival por primera ocasión porter una de las bandas más emblemáticas de méxico que en este 2019 celebraron 15 años de experimentación y vanguardia pijanes como de músicos chilenos cuyas pesquisas musicales han tomado el rumbo del funk el soul la cumbia y los ritmos tradicionales latinoamericanos portugal demand con nueve álbumes excelentes desde su debut en 2006 y siendo uno de los referentes obligados al hablar de los sonidos contemporáneos llegarán por primera ocasión al festival rebel cats desde el corazón de la escena independiente volverán a los escenarios del vive latino con uno de sus últimos trabajos discográficos asegurando una gran fiesta rey pila a una década de comenzar su carrera y andar girando por europa el norte y latinoamérica por tercera ocasión llegarán al festival en 2020 reino con sus sonidos refinados y su capacidad de hacernos mirar hacia adentro también por tercera ocasión estarán participando en el vive latino rodrigo y gabriela uno de los duetos de origen mexicano con mayor actividad a nivel mundial regresa después de 10 años al festival con un increíble disco bajo el brazo ruby tapes con materiales producidos por manuel de camilo séptimo y cristian yin de reino llegará al festival esta agrupación oriunda de toluca estado de méxico salón victoria una de las bandas con más tradición en el scan mexicano vuelve a los escenarios del festival luego de 7 años de ausencia salvador y el unicornio proyecto concretado en 2013 que se ha sabido ganar el corazón de los mexicanos con su propuesta que va del pop al folk say ocean desde guadalajara llegará al vive latino esta banda que heredó de mejor manera el sonido del happy punk en los años 90s she wants revenge con más de 300 mil discos vendidos llegará desde los ángeles con su aire dark wave y una energía brutal sobre el escenario show high integrante de la mítica banda violadores del verso que se hará presente en solitario por primera vez en los escenarios del vive latino silvana estrada hija de músicos y lauderos veracruzanos viajó a nueva york para estudiar y forjarse una carrera y regresar a méxico para llegar con un primer ep a este gran festival soul wax proyecto enfocado en la creación de rock electrónico de un dúo archi reconocido que por primera ocasión tendrá participación en el vive latino scott cantante y productora de origen sueco de la que muy poco se sabe sobre su identidad pero ha dejado boqui abierto al mundo entero con su increíble voz the cardigans aunque poco se ha sabido de ellos en los últimos años esta agrupación sueca y en activo desde 1992 estará proyectando todo su rock de fin de milenio en el vive latino the phantom folk con sus sonidos más que elegante y una actitud de envidia sobre la tarima esta agrupación de amsterdam estará por primera ocasión en el festival de rasmus la edición 2020 del vive latino recibirá a una de las bandas más emblemáticas de la primera década de este siglo the warning con un ep y dos discos de larga duración se presentarán por primera ocasión en el festival dejando constancia de que el rock está bien hecho por estas tres hermanas regias the walkies presentaron recientemente nuevos temas que encenderán una gran y peluda fiesta en el vive latino por tercera ocasión usted señálemelo manda revelación que participará en esta edición del vive latino directamente desde argentina balsian proyecto mexicano conformado por el unice guerrero y óscar domínguez que llega por primera vez al festival con su trip hop y french disco betusta mogla una de las bandas líderes de la escena actual española reafirmará por quinta ocasión su andar musical en el vive latino vicentico la primera voz de los fabulosos cadillacs llegará al vive latino por cuarta ocasión victoria malawi llegará desde el estado de méxico con su mensaje de amor paz y conciencia por primera ocasión al festival yucatán agogo por segunda ocasión estarán en el vive latino después del 2006 siendo una de las bandas más emblemáticas del rock para niños cero kill proyecto argentino que llegarán al festival con un rock enérgico y refinado plasmado en sus tres trabajos discográficos soean plug quienes a unos meses de haber finalizado su exitoso tour as clan volverán a méxico para presentarse en este gran festival así que pónganse las pilas adquieran ya sus accesos porque están volando tanto en el general como en el platino para que no se pierdan de la edición 21 del vive latino 2020 que promete ser más espectacular por nuestra parte no queda más que invitarlos a que nos sigan a través de redes para que conozcan sobre los últimos eventos y festivales de este 2019 porque en el siguiente año prometemos darle continuidad a esto que es black to rock la dupró